Somos una empresa industrial especializada en el diseño, fabricación y entrega llave en mano de viviendas prefabricadas. Con más de 15 años de experiencia y un equipo de más de 100 profesionales, hemos asentado las bases para un desarrollo diferenciador en el sector de la construcción modular. La innovación y la mejora continua nos ha llevado a consolidar nuestro propio sistema constructivo, MH System. Ofreciendo un servicio 360 grados al cliente, desde el diseño hasta la entrega de la vivienda mediante nuestro concepto de personalización estandarizada. Además, asumimos el compromiso medioambiental con proyectos reales de bioconstrucción que buscan minimizar la huella de carbono. Nuestra marca te posicionará en tu zona y mostrará solvencia técnica, notoriedad y garantía para clientes que quieren una apuesta segura para su vivienda. Tu inversión quedará como un activo tangible y revalorizable. Súmate a nuestro equipo y desde el primer momento te asesoraremos para que sigas creciendo con nosotros.